Hola chicos, el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos camarones con brócoli y para esto aquí tenemos los ingredientes que son salsa de pescado, media taza de agua, una libra de camarones, brócoli, media tacita de mantequilla, una cucharadita de maicena, tres ajos, una cucharadita de sal de ajo y chile picado, primeramente vamos a empezar calentando la mantequilla, cuando ya la mantequilla está caliente agregamos los ajos para que se frían un poquito en la mantequilla, podemos ver como ya los ajos están tomando un color doradito, bien sabroso, tiempo de agregar la sal de ajo, la dejamos que se caliente un poquito para que podamos agregar los camarones, cocinamos teniendo mucho cuidado de que nuestros camarones no se cozan de más, solo dejamos unos dos minutos por un lado y volteamos. Ya están cocinados por los dos lados, bien rositas, pero no están sobre cocinados, es tiempo de agregar el brócoli. Ok, ya agregamos el brócoli, ahora vamos a dejar que se cocine un poquito con el vapor y cuando ya lo tengamos listo, entonces ya es tiempo de agregar la maicena que disolvimos en la media tacita de agua. Esto ya está listo, entonces vamos a agregar la tacita de maicena. Y seguimos moviendo para que no se hagan grumos. Si sienten que les queda muy espeso, pueden agregar un poquito de agua hasta que adquieran la consistencia que ustedes desean. Bueno, como ya está listo, ahora es el tiempo de que agreguemos la media tacita de salsa de pescado o salsa de camarón. Pueden agregar también salsa de ostión a su gusto. Como toque final, agregamos el chile quebrado, pero como les dije, les repito ahora, eso ya es opcional, eso depende del gusto, puede ser sin chile. Y bueno mis amores, este fue el resultado final. Espero que les guste, muchas gracias por visitar nuestro canal y los esperamos de nuevo. Gracias.